La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De esta forma, si yo estoy, reconozco, me reconozco, evolucionando en el sentido de que estoy en un proceso de manifestar al Dios trascendente, que sería el Dios dentro de mí porque lo estoy evocando, porque sé que yo formo parte de ese Dios, por lo tanto, en la parte oscura está dentro, es la parte del Dios inmanente, está dentro de él, como está la parte iluminada. Me toca a mí, como ciudadano, como discípulo, como aspirante, como trabajador de la conciencia, trascender ese aspecto de limitación de la forma y poder hacer ni más ni menos que responda al arquetipo que el Logos tiene dentro. ¿Lleva dentro? ¿Y cómo lo lleva? Porque lo he descubierto en mí. Y, claro, si no hemos llegado a la conclusión de que somos hijos o fruto de un pensamiento divino, evidentemente, todo lo que podamos hablar de razas, de reinos, y de mambántaras, y de yugas, y todas estas historias que te asocian los planos. Madame Blavatsky lo explicó muy bien, pues resulta que no va a servir absolutamente para nada. Con esto os quiero decir que tenemos dos presentaciones. Ese Dios arquetípico que está dentro de todo lo manifestado y ese Dios que somos capaces de evocar. Curiosamente, cada reino de la naturaleza evoca al Creador de una manera. Dicimos, ¿pero cómo? Pues el reino vegetal es el ejemplo más claro de cómo sale la divinidad esencial, prácticamente a través de las flores, de los árboles, de las praderas, de los bosques, como a través del reino mineral, ciertos minerales, cuando son trabajados, por ejemplo, el mármol, o estas piedras que no es que sean preciosas, pero que son tipos de mármoles, que son unas vetas carísimas, muy difíciles de encontrar, que cuando son pulidas emiten unas notas maravillosas, unos colores y unas formas, y dices, ¡qué maravilla! Pues todo esto forma parte del momento de la creación, del momento de la cuarta ronda, cuando él entra en un ciclo determinado de evolución, cambia la piel de la serpiente y ahí empieza a crear para una futura humanidad. Esa futura humanidad somos nosotros en este momento. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros hemos aprendido en teosofía y en cualquier ciencia presentación de la verdad que el ser humano está hecho a imagen y semejanza del Creador. Eso queda muy bien, nos lo podemos poner en la cabecera, lo podemos poner en la puerta, pero eso queda muy bien. Pero hay un pequeño problema. ¿Evocamos algo al respecto de la divinidad esencial? Para reconocernos, afirmar categóricamente que Dios se manifiesta a través de su creación, debemos entender que a nosotros nos toca una parte, y la parte que nos toca es comportarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a conseguir? La teosofía nos habla, maravillosamente, de una constitución septenaria del ser humano. Eso ya nos daría idea de que si realmente queremos conocer al Padre y nos conocemos a nosotros mismos, el Padre también está dividido en septenatos. Es decir, es una forma de entender la afirmación del arquetipo y se proyecta y cuando se acaba materializando llegamos al 7. Es una forma arquetípica de trabajar. Porque el sistema está montado así y todo gira en torno al 7, por alguna razón esotérica que todavía personalmente creo que no podemos entender porque tiene que ver con grandes iniciaciones que se producirán seguramente de maestro para arriba. Pero es un tema que nos escapa. Entonces, nosotros en el plano físico, ¿qué podemos hacer? Podemos conocer las energías que nos envuelven, las energías divinas. Esto que hablamos una vez de los rayos, una forma de hablar de la energía una, pero con diferentes matizaciones. Podemos hablar del reino angélico, podemos hablar del reino humano, del reino vegetal, del reino animal, del reino mineral. Todo esto lo podemos hacer, pero hay un pequeño problema. Si nosotros no somos capaces de evocar a este Dios trascendente en nosotros, esta divinidad esencial, no somos auténticos estandartes, tenemos un pequeño problema. Nos hemos de conocer a la perfección. Esto ya lo hemos repetido en Teosofía. Esta es la sesión número 14, la catorceava vez que vengo aquí. Y francamente, esta mañana, reflexionando un poco, pienso, hemos hablado de muchos temas. Pero la divinidad esencial es una forma de recordarnos de forma categórica que utilizando el sentido común, el menos común de los sentidos a veces, es decir, porque no se encuentra, todos hablamos de sentido común, pero el sentido común está ligado a lo que a mí me gustaría que fuera. Sin embargo, el sentido común sería un sentido que se acercaría prácticamente a la intuición o al cuerpo búdico, es decir, al cuerpo intuitivo por excelencia. ¿Con esto qué se está diciendo? ¿Queremos manifestar la divinidad esencial? Pues si queremos manifestar la divinidad esencial, es decir, ver a Dios en toda la creación, nosotros hemos de despegar un poco. Hemos de desarrollar las alas, hemos de mover los brazos y ver cómo las membranas se van creando para poder flotar. Hemos de ser netamente mentales. Si somos emocionales, lo más probable que vamos a conseguir es tener un gran ideal respecto a lo que significa la divinidad esencial. ¿Pero qué habremos construido de manera sólida en el plano físico? Probablemente nada. Probablemente lo que hayamos conseguido es aumentar la porción de karma que habíamos venido a revertir. Y en lugar de construir algo sólido, nuevo, basado en una percepción superior, nos hemos dedicado a construir con el cemento, los ladrillos, los tornillos, la madera y todo lo que es el mármol que conocíamos de vidas pasadas. Es muy común en el mundo de teosofía, de espiritualidad, que uno repita durante una gran parte de su vida, hasta que encuentra el alma, entre comillas, si es que la encuentra, repita ni más ni menos lo que ya hizo en vidas pasadas. Y hay gente que desde, bueno, en mi caso, desde la más cierna infancia, pues se metía en la iglesia, con cuatro o cinco años, yo no sabía dónde me metía, pero por alguna razón iba allí. No me daba por ir con jugar a los niños a la calle. Siempre que podía, iba a la iglesia y no sabía lo que iba. Pues lo que me ha pasado a mí, me imagino que os ha pasado a vosotros. Claro, cuando uno tiene cierta etapa, ciertos años y cierta perspectiva o cierta memoria evolutiva, vamos a ver, ¿por qué lo hacía? Porque era la línea de menor resistencia. Porque mi conciencia netamente idealista, mi vehículo emocional, encaminado a la satisfacción de ese deseo, que para mí era el sumum de los sumum, a mí me encantaba aquello. No me interesaba la liturgia. Es curioso, ¿eh? Pero me gustaba estar en aquellas cuatro paredes. Hoy en día no aguanto estar en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga, en una pagoda. No puedo estar, lo siento mucho. Pero en aquel momento muy pequeño, aquello me llamaba la atención. ¿Qué estaba sucediendo en aquel momento? Pues ni más ni menos me estaba retrobando, volviendo a encontrar con una parte de mi conciencia que durante vidas pasadas se enseñoreó prácticamente en el mundo de la iglesia católica, vamos a ver así. He sido judío, he sido en oriente monje, bueno, esto lo sé porque he tenido muchísimas experiencias en muchos sitios, pero yo reconozco que lo que recuperé fue la memoria de vidas pasadas. Y cuando uno recupera esta memoria, dice, pero bueno, y a partir de ahora, ¿qué hacemos? Porque claro, eso ya sé que lo tengo. Ya sé que todos los que estáis aquí habéis estudiado teosofía en vidas pasadas con otro nombre. Tú, 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 todos. ¿Por qué? Porque hoy estamos aquí. Y ahora es que vendré un día y no volveré más. Oh, cuidado. No es lo mismo meterse en una cafetería, en el bingo, en el casino, que meterse un domingo por la tarde en un centro, una logia, consagrada al estudio de la teosofía. No es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto lo hemos tocado. Lo importante es que nos demos cuenta de una cosa. Si uno ha descubierto una mínima porción de divinidad, de esencia, es decir, me siento uno con Dios y a mi alrededor puedo dar las gracias porque Dios está y por lo tanto, mentalmente, no lo voy a poner en duda, lo que debemos hacer es lo siguiente. ¿Me conformo con lo que he conseguido o apuesto por conseguir algo más? Porque el problema está en que seguimos con el idealismo, con la gran devoción, con la huida hacia adelante, porque cuando nacemos tenemos un pequeño problema. Queremos llegar a determinada edad, a determinada evolución. ¿Qué nos pasaba cuando éramos niños? Queríamos ser adultos, jóvenes, que tenían libertad. Cuando éramos jóvenes queríamos ser personas adultas, ¿verdad que sí? ¿Sí? Cuando teníamos cierta edad, algunos soñaron con tener hijos, mujeres, familias, y otros soñamos con estar solos. Mira por dónde nos viene de vidas pasadas, aquello en un convento, en una celda, encontrándose a uno mismo. Bueno, pues hemos llegado a una tesitura muy curiosa. Somos esclavos de lo que hemos deseado, de lo que hemos propuesto, y somos víctimas de lo que no hemos conseguido. Claro, si uno quiere manifestar la divinidad esencial con lo que ello conlleva, es decir, una energía irradiarla que haga que revierta los éteres circundantes y la gente que está a nuestro alrededor sea capaz de encontrarse consigo misma, es decir, nuestro trabajo en la vida diaria, cuando hemos conseguido contactar mínimamente con el alma, no se trata de bendecir a los demás. Es de estar en silencio y con nuestra energía hacer que los demás entren en crisis. Me diréis, pero bueno, y esto es el trabajo que tenemos que hacer para encontrar la divinidad esencial. Yo os digo categóricamente que sí. Si no hay una crisis de orientación interna, es muy difícil que el alma se manifieste. A fin de cuentas, manifestar el alma es reconocer la divinidad esencial. Me imagino que estáis aquí porque este proceso ya se ha dado. Se trata de continuar adelante. El problema es más complejo de lo que aparenta. Nosotros damos por hecho que tenemos el vehículo emocional, el físico etérico, el mental concreto al servicio del alma. Pero hay que decir que eso no es así. Y no es así porque el gran problema que tenemos saliendo de la era de crisis es que todavía somos profundamente emocionales. Lo que es verdad es que somos más bien aspiracionales, sí que es verdad que el cuerpo emocional no nos atormenta en el sentido tradicional de perder los nervios, los papeles, etc. Pero todavía el filtro emocional que tenemos delante es el que nos dice dónde está la espiritualidad y dónde está el mundo del alma. Pero cuidado, el vehículo emocional obedece a la extrema dualidad. ¿Me gusta? ¿No me gusta? Claro, si es me gusta y no me gusta y no hay una síntesis, evidentemente va a ser difícil que nos podamos tragar o aceptar la conclusión que a esos niveles podemos obtener. Por lo tanto tenemos un gravísimo problema. Hemos de crecer. Si nos encaminamos al desarrollo del vehículo mental tenemos un pequeño problema. Porque el tema está que básicamente, básicamente mucha de la gente que recorre el camino, es decir, las primeras etapas, no es una conciencia netamente individualizada. Es una conciencia instintiva, conciencia de masa. Claro, tiene buenas intenciones. Es decir, no hay que criticar a nadie, pero bueno, en muchísimas partes del mundo se ven cosas, en nuestro propio país, que indican muy a las claras que no hay todavía un mínimo de autoconciencia. No hay nada, hay conciencia de masa. Aquello de dónde va el gente, dónde va la gente. Claro, si funcionamos de esta manera, ¿cómo vamos a evocar ese potencial divino que llevamos dentro? Se trata de reconocer que somos dioses, pero de forma pragmática. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Nos dedicamos al estudio? El estudio tiene un pequeño problema. Puede que consigamos convertirnos al final en magos negros, es decir, auténticas almas petrificadas y esclavas de los conocimientos, y conocimientos matizando lo siguiente. El ser humano, conocimientos, conocimientos, yo digo una cosa, todo esto de aquí es información, todo esto de aquí es información. El mensaje que se transmitió el señor Puig es información. ¿Sabéis por qué? Porque si no se transmuta y se aplica en la vida diaria, no es conocimiento. A lo largo de muchos años, eso escanciará un perfume, un aroma, una perla de sabiduría. Eso será sabiduría, pero está ligado totalmente a la actividad, al trabajo interno. Si no queremos trabajar porque somos profundamente idealistas y creemos que nos lo van a dar todo hecho porque somos buenas personas, lo que nos estamos labrando es un brillante porvenir, pero para no hacer absolutamente nada. Por eso, una de las grandes trampas que hay en el sendero espiritual es que uno cree que por desearlo, porque es una buena persona, generalmente buena persona significa o bien apocado o ser humano que no da problemas, que dice todo lo que sí, que es muy suave, muy en la línea de una supuesta de equilibrio, una supuesta armonía, pero a lo mejor dentro hay un pequeño problema de definición personal. Por lo tanto, hay que decir una cosa, cuanto antes descubramos dentro de nosotros una tendencia oculta en cualesquiera de los tres vehículos de la personalidad, antes estaremos en disposición de manifestar al alma. Porque el alma tiene que manifestarse en los tres, no puede ser que uno sea profundamente mental y que a nivel mental capte el alma y a nivel emocional, que es el vehículo diseñado en el mundo este, contacto con el reino vegetal y con los demás humanos y con el reino animal y también con el mineral, el vehículo diseñado para expresar esta emotividad y al mismo tiempo este amor interno que manifiesta el alma, si tenemos un problema emocional, los humanos no vamos a manifestar esa energía. Por lo tanto, el gran problema que nos encontramos es que hemos llegado a un punto de la evolución que la enseñanza en todas partes del mundo, la enseñanza arreglada, utiliza la mente para convertir a los seres humanos en un punto mental de conciencia manástica. El problema está que se ha conseguido muchas veces a cambio de frenar el mundo emocional. Si eso se hace así, evidentemente el alma no puede manifestarse porque el alma está coja. Y no olvidemos que el alma, para manifestarse, tiene en la segunda iniciación, el mundo de las aguas, la piedra angular. Una de dos. O nos conocemos internamente, afectamos la parte oscura, que tenemos todos, 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 todos. Incluso los deseos de servir al maestro y de ser discípulos o ser iniciados no deja de ser en el fondo parte oscura. Lo que sucede es que la hemos solapado también dentro de nosotros, que nos pensamos que por el hecho de estudiar teosofía, pues uno está al servicio de la logia blanca. Bueno, eso ya se verá. Si persistimos por ese camino, seguramente que los señores del karma tendrán a bien darnos una prueba de humildad. Cada uno lo recibirá como pueda y reaccionará también como pueda. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido se tiene que evocar. Y se tiene que evocar de una manera, no que los demás lo vean, sino que uno lo sepa. A mí no me sirve cuando los demás dicen es que yo conozco tu problema. Bueno, pues bien, de acuerdo. Yo conozco tu problema. Yo no me dirigiría nunca en juez de nadie y no le diría a nadie, a no ser que me lo consultara en privado, dónde está el punto débil de los demás. Porque a mí probablemente, indicando el punto débil de los demás, estoy revelando el mío. Así que es mejor, es mejor no meter más leña al fuego en esa cuestión. Pero sí que hay que entender una cosa. Mientras estemos viviendo en la dualidad extrema, el conflicto está servido. Y no olvidemos una cosa. No por el hecho de estudiar teosofía y reunirnos en una rama como esta, estamos ausentes y exentos de problemas. Es más, la gente que se dedica al estudio de la teosofía, de la espiritualidad, del esoterismo, es la más proclive, la más propensa a tener problemas. Y dices, ¿pero por qué? Si son buenas personas, claro que somos buenas personas, pero trabajamos con energías. Y no entendemos que Dios es un conglomerado de energías. Entonces hemos pensado que Dios es una cosa morfa. Bueno, una referencia. Si no creemos en Dios, es igual, es voluntaria la creencia en Dios, creamos en el planeta Tierra o tampoco creemos en el planeta Tierra. El planeta Tierra es el aspecto femenino de Dios, de esa conciencia que se manifiesta a través de un globo terráqueo como este. Y en este momento de su evolución está en el más duro de ellos. Está en el denso. En la anterior evolución, en su anterior encarnación, que cometió algunos errores muy profundos, lo cometimos nosotros con él, pues tiene ahí un remanente que es la Luna. La Luna es el impedimento para este logos planetario en su evolución. Es decir, es el instrumento o la materia, la energía condensada y petrificada que le impide al logos planetario tirar adelante. La Luna es el pasado. Entonces, os he hablado del vehículo emocional. ¿Cuál es el problema de los seres humanos en el planeta Tierra? ¿El futuro, el presente o el pasado? Si el problema es el futuro, estamos locos de atar, porque el futuro que yo sepa no existe o creéis en el futuro. Si creemos en el futuro, estamos escapando la voluntad del día a día. Nos estamos escabullendo la responsabilidad. Si creemos solamente en el presente, hay que aceptar entonces que el pasado está integrado. Porque si el presente no integra al pasado, nos hemos dejado escondidos en un cajón algo, no podemos continuar el camino. Es como el que va en globo y va soltando, pues mira, el pasado, pum, fuera, lo quito, ¿vale? De acuerdo, lo quito porque lo he asumido y lo he transmutado. Lo digo porque el pasado, el pasado, el miedo, básicamente el miedo a los humanos, miedo es la limitación. Y no hay cosa más absurda y nos pasa a todos que tener miedo a lo desconocido. Y eso lo hablo por experiencia propia en ciertos momentos de mi vida, miedo a lo desconocido. Por mucho que uno se hace preguntas y dice, bueno, ¿y por qué tienes miedo a lo desconocido, Jesús? ¿Pero por qué? Pues hay algo que no acabas de asimilar del todo. Hasta que, a través de la meditación, de la reflexión, sobre todo de estar totalmente atento a ciertas cosas de la vida, lo más posible, te empiezas a dar cuenta que era una imagen distorsionada de la realidad. Aquello que uno no entendía lo encapsulaba con una energía determinada para protegerse. ¿Por qué? Porque sabéis que en el camino de la espiritualidad lo peor que nos puede llegar a pasar, sin embargo, es lo mejor, es que nos aceche la duda. Sabéis el clásico ejemplo del Evangelio, aquel discípulo, el famoso Judas que tanto le critican, aquel hombre era el que más conocía al maestro. ¿En el sentido de qué? Y el que estaba más preparado, es mi opinión personal, el hombre lo que hizo fue sencillamente darse cuenta de una cosa, este no es el Mesías que yo espero, este no es el Mesías que el pueblo hebreo necesita. Ellos buscaban un político, un libertador, un guerrero, ¿y qué les vino? Les vino un guerrero de la luz, Zalo los desmontó por completo. Ellos estaban basados en la mente concreta, la famosa ley del talión, un razonamiento lineal, han hecho esto, que necesitamos esto, lo otro, lo otro. Y él les habla de una cosa nueva, les habla más ni nada menos no del amor como nos lo han presentado, les habla de la intuición, del cuerpo búdico, que es amor, que es esa capacidad de integración. Ellos no estaban preparados, esa humanidad no estaba preparada para este mensaje. Por eso se ha hablado tanto del vehículo emocional. Porque el vehículo emocional básicamente, la famosa, famoso Kamamanas de la teosofía, es una mente ligada a los deseos. De ahí que el Buda hablaba tanto del desapego. Pero ¿cómo le vas a hablar a la humanidad del desapego en aquel momento y ahora si la gente todavía no sabe a lo que está pegado? A ver, estos diálogos, aparte con teósofos, ¿con quién más los tenemos? Con nadie. La gente no sabe que está pegada. Yo cuando he preguntado, no. ¿Entienden por apego los que siguen el Barça o el Madrid o el español? No, no, no. ¿O el partido político tal o el otro? No, no, no. Es tu propio apego a ti mismo. Llámale amor propio o la idea que te has dado idealizada de lo que eres. Uno se puede creer lo que le dengan gana y puede dar a los demás la imagen que quiera pero tiene que tener un recóndito lugar en su conciencia para decir oye, que me estoy equivocando, que esto no es lo que yo soy en el fondo. Porque el miedo y la limitación indican que el alma todavía no se manifiesta. Por lo tanto, por lo tanto, este aspecto sublime de la divinidad esencial todavía indica que nosotros no somos los más idóneos para poderla manifestar. No olvidemos que el guerrero de la luz en el fondo es un servidor que ha conseguido despertar y consigue a través de su aura irradiar una nota. No es que haga nada especial, ¿eh? Ahí está el gran error. Nos pensamos que por ser teósofos o discípulos o aspirantes o iniciados o lo que sea estamos llamados a salvar el país. No, lo que sea. Ya puede ser un maestro de escuela o un conductor de autobús o un taxista o un albañil o un jardinero un cirujano lo que sea no se trata de hacerlo bien se trata de hacerlo excelente y cuando se dice excelente se quiere decir con el alma detrás es decir está el alma y esto es ni más ni menos el trabajo que nos toca hacer. Debemos conocer cómo funciona la materia y sobre todo las leyes del sistema las famosas tres leyes la ley de economía que es la ley de la materia la ley de que sería de integración que es el segundo aspecto y muy especialmente el primero la síntesis si conocemos cómo funciona la materia debe que le indica que nuestro vehículo físico etérico emocional y mental concreto que son materia evolutiva los conocemos ya por lo tanto por mucho que estudiemos sobre la materia y sobre las leyes divinas y todo lo demás nos encontramos con un problema el auténtico hándicard somos nosotros mismos no hay que culpabilizar a nadie no hay una revelación a la humanidad y no puede venir ningún avatar más en estos momentos ni budas ni cristos ni ninguno más anunciándonos la buena nueva porque la humanidad está viviendo todavía en la caverna queremos manifestar la dignidad esencial pues hemos de destruir la caverna estamos seguros que si rompemos la caverna salimos del recinto ese y nos ponemos fuera podremos soportar la luz del sol la luz del sol es la luz del alma estaríamos dispuestos a enfrentar ese reto porque se tratará de no tener miedo de tener una conciencia manásica superior ser puro fuego si trabajamos eso ya no nos servirán los libros de teosofía sino que los estaremos aplicando el contenido en nosotros mismos ¿por qué tenemos tanto miedo a aplicar el contenido de estos libros sagrados? porque implican cambios y la conciencia humana es completamente refractaria a los cambios no los quiere no los quiere ¿por qué? ¿y si pierdo? no, es que tendrás una buena vida no te preocupes porque vas a morir pero es tu cuerpo físico ah, sí ¿y quién me dice a mí que voy a tener una vida en los planos internos? parece una tontería pero el miedo a la muerte que es el miedo al cambio una muerte siempre 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 es un cambio lo que pasa es que los humanos entendemos la caja famosa todo el rolleteo que hay y bueno que se fue y me dejó solo y me dejó solo no evolucionamos entonces si no aceptamos estas pruebas que los señores del karma nos ponen cada día ¿cómo podemos hablar de la divinidad esencial? no podemos hacerlo si nos conocemos mejor debemos entender que la materia como os he dicho tiene unos requisitos que hay que hacer trabajar de tal manera para usar el mínimo de energía entonces ¿esto cómo lo aplicamos? el mundo emocional ¿por qué se caracteriza? por repetir ¿cuántas veces una cosa? cien veces ¿no? mil, dos mil ¿cuántos mantras hemos repetido a lo largo de la vida? y los que venimos de la iglesia católica ¿cuántas novenas hemos hecho? padre nuestro sabedería rosarios yo que sé no sé cuantísimas cosas ¿y todo ello para qué? porque el vínculo emocional que era como una una especie de Gregor que pedía más y más y más y más y cuanto más le daba más quería ¿no? hasta que al final te agotabas de tanto repetir el padre o el ave María y al final te dormías ¿verdad que sí? sin embargo si economizamos la energía la materia densa entonces nos damos cuenta de que tal vez con un pensamiento directo manteniendo la mente firme en un punto de luz es decir un pensamiento lo desarrollamos somos capaces de neutralizar ese mundo emocional completamente alterado entonces estamos teniendo luz la enseñanza del budismo es buscar la luz a través de los actos de la vida diaria ni más ni menos por lo tanto si no somos capaces de hacerlo así ya podemos seguir estudiando hablando del futuro que el futuro será maravilloso siempre curiosamente unos dicen que será terrible otros que será maravilloso y a otros ni fu ni fa entonces uno piensa ¿y cómo será el futuro? solamente hay que decir una cosa el futuro será será pero cada uno tendrá el suyo pero es que esto es lo mismo cada uno tiene su presente ¿no? yo me imagino que en cierta medida hemos pecado todos del defecto de que nuestro pasado fue maravilloso me imagino que todos diréis que habéis tenido una infancia maravillosa que los reyes magos los trajeron no sé qué que no sé cuántas cosas etcétera etcétera ¿verdad que sí? ¿qué ha pasado con el pasado? lo hemos idealizado ¿verdad? pues es mentira en un país como este y en la época en que nacimos una época de guerras o posguerra de pasado pasado maravilloso nada en el resto de Europa fue igual la jerarquía por razones X aplicó al continente europeo y nuestra península ibérica sobre todo España fue un ejemplo clarísimo en Portugal no tanto pero aquí hubo una guerra civil tremenda y una posguerra terrible aplicó una ley de karma pues ni en Japón pasó lo que pasó y en muchas partes del mundo en Rusia fue horrible en Alemania fue horrible pero ¿qué sucedió? que aplicaron la ley la ley del karma pero no porque por un tratado de Versalles no, no, no por cosas acontecidas en la Edad Media por todo lo que se hizo con los musulmanes aquí con los judíos con los juitanos a lo largo de estos 2000 años claro ¿por qué llegó en ese momento el karma? porque en ese momento había unas conciencias encarnadas que a lo mejor nos tocó estar encarnados hace 100 años a nosotros y nos tocó algo de la Primera Guerra Mundial a saber a saber si no será cierto y estábamos preparados para soportar esa presión gracias a que estábamos preparados ahora estamos preparados para soportar lo que venga a mí a veces me causa mucha pena ver a mi alrededor gente joven más joven en años que no quiere comprometerse con nada que es muy idealista y poco práctica y que prácticamente los problemas de la sociedad como cohenaban con ellos no se trata de tener intereses políticos se trata de ver lo que hay detrás de una decisión política y eso implica poco conocimiento de las energías no podemos vivir en un mundo hedonista en el que uno se mira cada día al espejo que guapo soy voy al gimnasio me sobran unos michelines me quito las canas no eso ya no toca eso forma parte de una era del pasado ahora se trata de ennoblecer y enaltecer la presencia del alma por lo tanto hemos de trabajar exclusivamente para algo que no conocemos sabemos que es perfectamente sublime es profundamente refinado pero la gran ventaja es que no tiene ni nombres ni apellidos ni dirección telefónica ni fotografía porque me imagino que la fotografía del alma no la habéis visto ya sé que el 4 de la Yoconda de Dora de la Vinci se dice en algunos ambientes que es el retrato del alma porque es una mujer que evidentemente era la mujer del Yocondo oficialmente el cuadro pero según como lo miras si habéis estado en París en el Louvre tienen la copia original y es poco más grande que este libro que la portada de este libro no es nada yo me llevo un desengaño cuando vi aquello pensaba que era un cuadro de pared a pared y viendo aquello me quedé digo pero bueno mira como del maestro ahora coche esta foto que está aquí de ese tamaño y me quedé digo pero madre mía esto es ahora que el hombre del Vitruvio es un papelito de nada y aquí ya haces unas colas para ver aquello que es madre mía tú te lo miras y sí que es verdad que se nota una conciencia andrógina hay un momento mirando el cuadro a los ojos del cuadro él imprimió algo y tiene como un aspecto mágico que te engancha también es verdad que el cuadro lo han visto mil cientos de millones de seres humanos y cada uno ha dejado un poquito basta que seas un poquito sensible para que te lleves allí una idea de un poco menos de Leonardo pintando no es así sin embargo tiene un aspecto andrógino y claro como es un aspecto andrógino algunos grupos esotéricos pues lo consideran que es un retrato del alma sea lo que sea indica algo pero yo me imagino que los que estamos aquí no nos han mirado al espejo mira este soy yo fíjate que colores tengo menos mal que no vemos porque nos veríamos algún gusano colgando por aquí alguna cosa rara son los segregores que llevamos en el aura todo el mundo los lleva no llevamos bacterias patógenas por dentro pues también llevamos segregores colgados en el aura eso no lo vemos por lo tanto no hemos tenido el pasado idealizado maravilloso no nos tocaba evolucionar a través de la dificultad como siempre ha sido si no hay conflicto en la tierra conflictos de energías no puede haber evolución por lo tanto entendamos que si nos han dado unos talentos unas capacidades a través del vehículo físico-etérico el emocional y el mental concreto estamos obligados no es que se nos elogie no se nos obliga a desarrollarlos y muy especialmente a ponerlos al alcance de los demás nosotros a esta encarnación ya que estudiamos teosofía o espiritualidad o isoterismo no hemos venido a pasar vacaciones y a decir que somos felices desde el punto de vista del plexo sudar hemos venido a trabajar para los demás si somos idealistas profundamente idealistas pero hemos renunciado a nuestro propio yo se nos podrá decir sí, sí mucho servicio pero un ego tremendo es igual el señor del karma ya lo sabe no nos preocupemos lo importante es que sigamos trabajando aquel que no hace nada ya sabéis perfectamente que no se equivoca nunca sin embargo el que sale a la calle y se enfrenta a los problemas es el que se le acaban viendo las vergüenzas ¿verdad que sí? se le ve todo pero hay que perseverar debemos dejarnos la idea de que el camino de la espiritualidad es un jardín de rosas esa idea falsa de la era de Piscis que los buenos no tenían problemas ¿y quiénes eran los buenos? los que eran borregos ¿quién tenía los problemas en la era de Piscis? las cabras con lo cual ¿qué hay que reivindicar? ser cabra en lugar de ser borrego ser cabra como Capricornio a tu bola ¿y qué quiere decir a tu bola? desafiarte continuamente y superar las limitaciones de la personalidad no significa ser egoísta es más egoísta aquel que no hace nada y está cada día y está cada día pidiéndole a Krishna a Dios a Cristo a Yahvé a quien sea a la divina es igual son todas las mismas es más egoísta ese porque no hace nada práctico si es que no hace nada práctico que aquel otro que se desafía continuamente no quiere saber nada de filosofías ni de religiones organizadas pero sin embargo tiene un alma aunque no la reconozca que le está obligando a desafiarse continuamente a buscar nuevas metas y cumplirlas si eso lo consigue ahí tenemos un ser en el cual se puede confiar porque detrás está el alma ahora no nos creamos que el alma se presenta siempre en la primera etapa así como os he dicho con la vestimenta devocional o emocional no, no se puede presentar con una vestimenta de rayo impar un tercero un quinto rayo de mucha actividad y de mucha mente ¿qué nos pasa en el camino? que entendemos que esas energías no son las propias del alma crear su error es mentira este mundo está como está por el exceso de devoción y de idealismo no por el uso de la mente concreta ojalá fuéramos más mentales lo que sucede es que la mente concreta está limitada al deseo emocional todavía no es una mente pura ojalá fuéramos mentales más mentales no quiero decir que las emociones se tengan que refrenar las emociones responden a un estado de conciencia si conseguimos mediante la meditación llegar a un estado donde la mente esté en silencio el mundo emocional también estará en silencio no podemos arrancarnos las emociones forman parte del mismo instrumento por lo tanto no podemos quitar el vehículo emocional mutilarlo ni el físico etérico ni el mental necesitamos los tres pero los tres tienen que responder a la presencia del alma mejor que la mente esté tranquila y sobre todo que entendamos el grandísimo potencial que tenemos a través de la mente imagino que hemos conocido ya el poder que tenemos y nos conocemos un poquito y es obligación de todo teóso como sabéis conocerse bien ¿verdad? y de todo futuro discípulo la única obligación que tiene es conocerse bien no se trata de que sepa mucha teosofía ni conozca las estancias de Siam ni unas de un libro las del otro no, no, no se trata de eso que conozca los rayos que conozca los manbántaras los manús no, no significa eso no significa que se conozca a la perfección ¿para qué? porque sabrá entonces de qué energías dispone sabrá qué potencial tiene para realizar un cambio ¿os imagináis que uno de estos maestros que tenemos aquí maravillosos nos tuviera que pedir un servicio nos pudiera sugerir un servicio ¿qué nos va a pasar? imaginaos el caso hipotético de que alguno de los que tenemos aquí los cuadros las imágenes pues nos sugiriera un trabajo claro, todo el mundo estaría deseando que mire así a mí porque yo estoy preparado yo quiero hacerlo pero ¿cómo íbamos a hacer este trabajo si todavía no nos conocemos a la perfección? haríamos no lo que se debe de hacer lo que nos gustaría hacer o lo que creemos que el maestro espera de nosotros falso todo eso es falso mientras no cumplamos el mandato del alma de hacer lo que se debe hacer que es el cumplimiento del propósito el cual me imagino que no conocemos todavía la perfección de ninguna manera porque estamos donde estamos en el país que estamos y la vida es compleja mucho más de lo que queremos reconocer mientras no se manifieste el alma que es lo que debo hacer no lo que me gusta generalmente hacemos lo que nos gusta y los conflictos vienen cuando nos presentan una opción los demás que no coinciden con mis apetencias y con mis gustos decimos no, no no puede ser válido ¿por qué? ¿porque no te gusta? pues tal vez lo que no nos gusta es lo que nos conviene estaríamos dispuestos a cambiar que ya sé que aquí somos vegetarianos la mayoría pero ¿sabéis lo que supone un cambio de dieta? ¿sabéis lo que supone un cambio de pensamiento? ¿un cambio de hábitos? parece ser que la gente puede cambiar de religión pero cambiar de dieta es complicadísimo y si no estamos en unos tiempos muy acuarianos que viene gente de muchas partes del mundo y sabéis que la primera norma que hay cuando uno llega a un país es que tienes que adaptarte a las circunstancias y adaptarte a las comidas que hay en esos países sin embargo los occidentales es muy difícil adaptarte a las comidas orientales y los orientales adaptarse a la comida por ejemplo de España de Barcelona de Cataluña y eso indica un tema muy importante que es la capacidad que como almas tenemos o deberíamos tener adaptabilidad una cosa tan sencilla como es el comer ligado a que no a la supervivencia no a la vida física no no al deseo los humanos no comemos para mantenernos firmes activos sino más bien por deseo porque nos pasa una cosa muy curiosa creemos que si por la boca no entra algo automáticamente este dios interno que tenemos en el plexo solar en el ombligo es decir lo que es el plexo solar el vehículo emocional parece que le falta la vida y si le falta la vida como nos ponemos de humor malísimos ¿verdad? ¿qué le pasa a mucha gente cuando no come? le entran unos nervios encima por no decir otra cosa además es muy curioso en los hospitales y en los geriátricos cuando se retrasan un poco las asistentes en dar la comida hay algunos ancianos que pierden los papeles en el desayuno en la comida en la cena sí, eso que cenan a las siete de la tarde pero ¿esto por qué? te vas a morir si comes media hora más tarde no te vas a comer no te vas a morir pero es el mundo del deseo si no nos conocemos a nivel emocional no podemos manifestar las energías de manera equilibrada nosotros estamos llamados a vivir del sol ¿cuánta gente puede pasar un día o dos sin comer bebiendo agua? eso sí ¿la habéis probado alguna vez? es una prueba de deseo nada más no se hace para para perder kilos se hace para ver hasta dónde hasta dónde el deseo el deseo me puede yo llegué a los tres días por problemas de azúcar míos no puedo perseverar en ese tema porque mi planta no funciona bien y por lo tanto hacemos un problema generamos otro problema pero es una cuestión psicológica es como la cuestión psicológica del dolor todo esto viene a cuento de la dignidad esencial ¿no se han dicho alguna vez que el dolor es una cuestión mental? ¿verdad que sí? la percepción del dolor ¿qué significa? se habla de nivel mental pero en el fondo que indica hay a nivel cerebral una serie de nervios que nos indican que en una parte del cuerpo está sucediendo algo ¿verdad? y hay un mecanismo automático de respuesta que es protección porque en el fondo el alma tiene que proteger su instrumento para poder manifestarse en la encarnación y cumplir el propósito que sea nosotros cuando tenemos un pequeño problema en una uña sabéis que una uña si te la tienen que arrancar y no te ponen anestesia es como una pieza dental ¿eh? acabas viendo el cielo y la tierra y el valle de Josafat si ya habéis pasado por ahí ¿por qué? pues que las manos lo que está debajo de la uña y la parte dental es extremadamente sensible las manos porque tocamos las cosas somos muy geminianos ¿verdad? tocamos por lo tanto tiene que haber una hipersensibilidad un tipo de células que tocando algo transmitan el tacto transmitan al cerebro y por extensión a la mente al alma una capacidad ¿de qué? de adquirir información y la parte dental toda la boca que es extremadamente sensible porque por ahí entra el alimento la bebida la comida y también detectamos a través del gusto si un alimento está en un estado que no es comestible o sí o no distinguimos todo parece una cosa que la damos por hecha pero si no conocemos las capacidades de nuestros vehículos olvidémonos del alma porque el alma es el gusto el tacto el olfato la vista el oído la mente y la intuición y si no lo asociamos con todo este gran paquete este gran forfait este gran trabajo que consumimos esta gran maleta que he comprado evidentemente vamos por un camino que no es el correcto es una cosa que no es nada nuevo lo que os estoy diciendo absolutamente nada nuevo pero hay que ligar todo esto a la divinidad esencial queremos manifestar al arquetipo mayor queremos ver a Dios nos tenemos que conocer y no hay cosa mejor que conocerse en profundidad y sobre todo voluntariamente limitarse ciertas cosas prescindir de algo que uno por alguna razón quiera mucho por ejemplo los cafés o los tés hay gente que le gustan los tés a otros les gustan las hierbas que si la manzanilla que si el poleo que si el no se que o en oriente son los tés hay muchísimos tipos de té en oriente o los cafés y hay muchísimos tipos de café últimamente se hacen todos iguales pero todos los cafés no son iguales si habéis probado varios tipos no son iguales bien ¿qué pasaría si un día no hay té o hay café a las 7 de la mañana que es el que me anima? ¿qué pasaría ese día? ¿monto en cólera? ¿se me viene el mundo encima? vamos ¿dependo de la cafeína o de la teína para... ¿dependo del café con leche y las galletas los churros el chocolate o los huevos con bacon como toman en algunas partes del mundo por la mañana? ¿dependo de eso? pues ahí tengo una pequeña limitación hasta que no consigamos que la comida y la bebida todo lo que entra por la boca todo lo que entra por la boca esté controlado por el alma realmente no podemos manifestar a través de nuestra personalidad a la divinidad esencial fijaos qué problema tenemos por delante yo es que sin el café de las 3 de la tarde después de la comida no puedo estar es que el café por la mañana me anima y es cierto el café te anima por la mañana pero ¿por qué no nos animamos estirando los brazos donde unos cuantos saltos o caminando cuatro vueltas a la manzana donde vivimos o entonando o meditando si es lo mismo ¿no? el único que nos puede dar la vitamina que necesitamos es el sol es la vitamina D curiosamente en occidente tenemos déficit en España de vitamina D con el sol que tenemos ¿qué sucede? pues quiere decir que no caminamos lo suficiente en la calle haga sol o no lo haga hay vitamina D la dan logos es el plano del logo solar curiosamente hacemos algo que va en contra de la propia evolución en lugar de estar en la calle donde deberíamos estar estamos encerrados en la comodidad de nuestra casa y bien por extensión una casa un salón donde uno estudia ¿no es el mito de la caverna también de Platón? pregunto ¿sí o no? estamos encerrados en nuestras apetencias en nuestra comodidad por lo tanto ¿cómo esperamos expresar esta divinidad si todavía no hemos prescindido del cascarón? el cascarón nos da seguridad ¿eh? a que todos tenemos un cuarto con nuestro sillón nuestros libros ¿verdad que sí? eso es muy muy teosófico un montón ese libro al final te cases y tiras libros y te dan otros y los acabas tirando los acabas cambiando o si no tienes el ordenador con miles y miles de libros en alguna cuenta esa en la nube dices pero vamos a ver tengo la edad que tengo no puedo aprender más si no soy capaz de evocarlo porque esto es muy importante antes os he hablado de lo que entraba por la boca pero lo que nos va a entrar aquí en el soporte físico de la mente que es el cerebro si no lo ponemos en práctica no voy a decir que nos genere un cáncer pero sí que nos genera un conflicto un cortocircuito los humanos solamente podemos aprender aquello que estamos dispuestos a poner en práctica y ¿sabéis cuando lo aprendemos? cuando lo ponemos en práctica no hay otra ¿cómo aprendimos a conducir? cogiendo un volante ¿no? entonces si estamos hablando del alma estamos hablando del maestro ¿cómo vamos a aprenderlo? poniéndolo en práctica ¿cómo vamos a poner la enseñanza del maestro en práctica? conociéndonos perfectamente y sobre todo prescindiendo del miedo y diciéndole al señor del karma o a la divina providencia aquí estoy dispuesto a que tenga que venir lo que tenga que venir pero yo estoy dispuesto a darte las gracias cada día ¿cuántos de los que estamos aquí damos las gracias cada día? todos todos damos las gracias al creador cada día por la noche el examen de conciencia gracias por los tortazos que me he dado hoy estaríamos ¿sabéis lo que significa en momentos cruciales de un ser humano? por ejemplo una muerte repentina un accidente de tráfico que claro las consecuencias a veces son terribles que ya sabemos a dónde van ¿no? dar las gracias es muy poca la gente cuando se muere alguien da las gracias sobre todo de forma violenta un accidente de tráfico cualquier que esto está un cáncer fulminante da las gracias eso indica ni más ni menos que estamos en posición de trabajar como almas mientras todo lo que la vida normal nos aporta nos dé miedo no estamos manifestándonos como alma por lo tanto no trabajamos con la divinidad esencial si fuéramos valientes nos daríamos cuenta que la panacea de nuestros problemas es la energía que emana de la presencia divina que en nuestro caso es el alma el alma decimos es inmortal pero ¿por qué? pues porque nos da energía nos da la posibilidad de avanzar cada día y nos dice clarísimamente que hoy ahora mismo nos lo estamos jugando toda una carta todo mañana para el alma no existe ayer menos aún ¿podemos vivir así? esto lo decía mucho Krishnamurti aquí y ahora no hay otra cosa el momento presente el pasado ¿el pasado qué significa? a ver lo que yo he sido la momia ¿no? una momia si pudiéramos mirar en un archivo interno veníamos un montón de esqueletos de momias pues esto ha sido yo en aquella encarnación en la otra y con eso ¿qué hago yo? si gracias a esas momias yo estoy aquí y tengo que estar ligado con un cordón umbilical a la parte oscura ¿por qué no cortamos por lo sano? ¿nos da miedo romper con el pasado? pues si nos da miedo romper con el pasado la divinidad esencial no se va a manifestar en nosotros y luego una cosa muy importante ¿qué papel desempeña la alegría en todo esto? parece una tontería parece que no sea esotérico sin embargo la alegría indica claramente si uno tiene la confianza interna que genera el contacto con el alma y hay que tener alegría y sobre todo capacidad para reconocer que uno hace el ridículo olvidarse de la pseudo trascendentalidad y llegar a una cosa que es un poco paradójica reírse de uno mismo no de los demás los demás no hay que reírse nunca de ellos pero ¿seremos capaces de reírnos de nosotros mismos? es muy importante porque indica un grado claro de confianza interna no indica ni mucho menos que uno tenga iniciación y todas estas pamplinas eso es un interés al maestro pero se indica que uno está dispuesto a reconocer que se ha equivocado pero ojo si nos hemos equivocado no nos hemos equivocado como algunos dicen 180 grados lo contrario de lo que había que hacer no una derrota de unos cuantos grados había que ir por aquí y me desvía un lado y otro unos cuantos 5 o 10 grados eso no es nada esa es la derrota clásica del mar uno navegaba y había una derrota una deriva pero no es lo mismo que ir hacia atrás ir hacia atrás sería reivindicar el miedo y la seguridad claro cuando los humanos hablamos de seguridad estamos hablando del pasado por lo tanto un teósofo un esoterista no puede hablar de seguridad porque no hay nada seguro bajo la capa del sol ¿creéis que el lobo solar está seguro con lo que hace? ¿verdad que no? ¿por qué? ¿por qué lo afirmo así categóricamente? porque ha necesitado encarnar para demostrar que quiere llegar a un estado de conciencia donde la purificación sea la nota todavía no la ha conseguido y nosotros que estamos con él tampoco y el lobo planetario tampoco y cada uno de nosotros tendrá las encarnaciones que sea las que sean no vale la pena ni mencionarlo y todo va encaminado a manifestar el arquetipo por lo tanto el pasado no existe existe ahora mismo este momento la hora que sea en este momento aquí está coordenada espacio-tiempo donde estamos espacio-mente abstracta y sobre todo tiempo-mente concreta cuanto más antes demos cancha oportunidad al espacio a la mente abstracta antes nos apartaremos de la mente concreta mañana por la mañana es el plenilunio de Géminis el festival famoso de Géminis a las diez y media de la mañana hora española ya sé que aquí la astrología no la tocáis mucho pero es muy importante la nota clave de este signo este signo dice habla de Castor y Pollux de los gemelos de las dos columnas de Hércules que están en el escudo de España España es sagitario pero tiene dos columnas unas de Hércules el cabo es parcel que parece que es y tarifa pero que en el fondo es la contraparte de Géminis digo de sagitario el alma española se representa como dos columnas como una puerta iniciática si habéis estado en Barcelona famosas torres venecianas es clarísimamente la entrada precisamente a lo que al fondo hay el palacio nacional las luces del centro coronal eso es un simbolismo esotérico muy bueno bien pues hay el mito de Castor y Pollux Castor es la personalidad y Pollux es el alma y la nota clave dice reconozco como alma a mi otro yo yo Pollux el alma reconozco a Castor y cuando Castor baja su frecuencia vibratoria yo me elevo y crezco el diálogo de la futura humanidad y de la presente por extensión por supuesto es entre alma y personalidad o somos conscientes de esta dualidad o el mundo no conocerá nunca nunca la paz y nunca manifestará la síntesis de la vivencia correcta de la dualidad hay una cosa muy importante el pétalo para el Acni Yoga del signo de Géminis es la relación la relación entre el arquetipo más sublime y el mundo de la materia de ahí sea ese Dios inmanente y ese Dios trascendente es el mismo es el mismo si yo manifiesto el equilibrio estoy manifestando todo el potencial si no lo manifiesto estoy manifestando la dualidad pero que quédanos de la cabeza que podemos vivir en el plano físico sin vivir en la dualidad la dualidad existe tenemos diferentes vehículos no estamos todavía para vivir en mayavirupas ni mucho menos si esta lección no la aprendemos que nos queda a repetir nos vamos a quedar con la historia de la auténtica la correcta relación vamos a ser capaces de vivir en equilibrio es muy sencilla la lección no hay otra cosa si no somos capaces de esto pues no vale la pena ni mencionar leyes del sistema ni de integración ni de armonía ni de cósmica oportunidad ni nada por el estilo porque no me hace la pena porque el talón de Aquiles es la integración de la personalidad que curioso queríamos ser guerreros de la luz y mira que problema tenemos venga va preguntas que tenéis muchas logos es logos es el nombre de Dios que le damos es la palabra griega referida al creador porque logos es la palabra entonces se asocia más en teosofía en esoterismo la palabra logos porque Dios fue una palabra prostituida por los teólogos con relación al cristianismo y dieron una idea de eso todos los judíos el pueblo judío con Yahvé dio una idea demasiado antropomorfizada demasiado humana del creador no puede haber un Dios que sea tan iracundo como un ser humano evidentemente no es de recibo es decir no es el Dios era el este el Elohim el arcángel que ellos tenían tenían un ángel el pueblo hebreo que por extensión es el de la humanidad pero lo que hace es que trabaja a unos niveles profundamente duales profundamente humanos es decir no puede ser que el dogo se irrite en el sentido tradicional y que te amenace esto no esto para quien se explica este mensaje se explica este mensaje para conciencias que no podían trabajar de manera abstracta y es verdad la humanidad es profundamente judía en tanto y en cuanto le interesan las cuestiones materiales no la trascendencia por eso el mensaje del cristianismo los desmontó por completo por eso el famoso este el apóstol este que lo traiciona a Judas al maestro representa esa parte de la humanidad que solamente quiere lo concreto el beneficio a corto plazo no hablarme de una abstracción tan maravillosa acuariana como el perdón o el olvido de las ofensas la anulación del karma si uno se olvida del pasado anula el karma si uno vive en el pasado el karma se está creciendo es tan sencillo como eso más venga más preguntas vamos si has dit tantas cosas si m'agrada m'agrada molt parlar de molts temes perquè després hi hagi preguntes per mi el bàsic és el complement del bar exactament estem aquí i no ens podem lliurar d'aquí fins que fem les coses d'aquí perfectament exacte sí senyor segona quin és el propòsit de la vida venir a aprendre venir a aprendre venir a manar allò que ja es fava internament tercera per mi el propòsit de la vida i en el moment present és agafar el fairi i netejar-me ja que està de moda el fairi ara netejar-me i és de purificació en la inglesi em diu que hi hagi de purificació a quin diàleg o aprovació què vol dir això vol dir un control estricte de la personalitat per què? per facilitar la feina en aquell que és el mestre del jo superior l'ànima que has dit tu hem de tenir present que el jo superior veu la font de la monada o sigui ell veu l'arquetipo que deies tu ell rep aquest missatge i va veient l'arquetipo ell està meditant i la mona de l'esprit li dona aquella informació quina és? llavors quina és la feina del jo superior de l'ànima? vida tras vida va manifestant aquella informació aquell coneixement que li passa a l'esperit i anar transformant vida tras vida la personalitat això que deies tu anar creant vehicles cada vegada més refinats més perfectes per poder manifestar allò que hi és llavors jo crec que la finalitat de la vida és col·laborar amb aquesta feina de l'ànima i ajudar-ho a netejar afinar aquests instruments perquè allà on obri l'ànima arribarà el supriment que deies tu i així anem o sigui o ho fem a consciència i ens esforcem o vindrà el dolor i ens portarà que mateix per viure de manera inconscient sempre tenim aquest problema volem fer les coses d'una manera que ens aporti immediatament un beneficio una satisfacció i no ens damos compte que els aspirants i els discípulos no treballem per el món de la persona i treballem per el món abstracte del alma treballem per el plan de la jerarquía que és la llu, el amor i el poder en la Tierra la voluntà divina en la Tierra i això és la antítesis de lo que a mi me gusta per això els humans estem en aquesta fase que encara no sabem el que queremos està entrant una energia del séptimo rayo com fal·lamos en su moment quan fal·lamos dels rayos hace temps que és una energia del planeta Urano que, bueno, que nos descoloca porque és un planeta elèctrico por això tenim internet tenim tantas comunicacions i perdem el temps amb les xubinades i les xubinades i les xubinades que es presenten i tot això i tot això té una funció específica per a uns els que no estan preparats es aparten del camínic el que està preparat i això el que està preparat i utilitza les xubinades tot està canviant i està canviant uns nivells inclús etèricos a nivell de composició etèrica i de xacres tendrem algunes expansions de consciència de manera involuntaria i de hecho les tormentes solares cada vegada són més intenses i quan venen que és aquesta temporada el hemisferi el hemisferi nord del verano el inicio del verano el cero de canto el que és junio julio agosto eses tormentes aparte de afectar les comunicacions afecten les consciències humanes generen molts infarcts són imanacions del logo solar que precisamente representa el corazón humano que te està diciendo despierta és un mensatge que a qui afecta aquells que estan preparats el que no ni se entera és com sempre és que si vine a Cristo lo reconoceríamos mentira 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 perquè aquells que estén preparats lo descobrirán no olvidem que ni el Buda ni el Cristo fueron reconocidos en su tiempo por las mayorías un grupo pequeño siempre ha sido así es decir como la señora Blavatsky la gran oportunidad karmática que se dio en el siglo XIX fue que por circunstancias X que desconocemos ella era una princesa una aristócrata igual que la Bailey pues contactó precisamente con la alta burguesía de la aristocracia tanto en Francia en Alemania en Estados Unidos la gente rica se apuntó gente rica y culta y en España pasó lo mismo de hecho aquí había gente muy conocida en su momento incluso políticos masones que se apuntaron precisamente a la teosofía porque era una presentación de la verdad alejada de los postulados doctrinarios y a veces un poco farragosos y dogmáticos de la iglesia católica pues sabéis que estaba prohibido estudiar la Biblia si no era bajo el paraguas de la iglesia católica y que hoy podamos hablar de teosofía en Europa y en todo el mundo se lo debemos a ella una gran iniciada esto nos olvidamos pero si no hubiera sido por ella y lo que la jerarquía hizo a través de ella de expandir la nueva era de acuario de las energías sudanianas hoy en día estudiar teosofía cábala estaría un poco menos que uff que dices que haces sin embargo gracias a ella lo cual fue una personalidad muy controvertida ella también contribuyó un poco porque le gustaba desafiar continuamente con su presencia quedaba un poco impresionaba la gente no la entendió pero todo eso lo hizo para despistar para que no se le acercaran personas que no estaban preparadas eso es una cosa muy importante dime para poder reconocer a otro que a un maestro digamos tienes que tener un poco dentro de ti claro esto tiene mucho que ver con la ciencia de la invocación y la evocación yo antes os he puesto el ejemplo de que de pequeño me gustaba meterme en la iglesia hice las novenas todas aquellas historias que se hacían a los santos de las iglesias pero claro ¿qué podía yo manifestar? tú puedes pedir lo que quieras pero si dentro de ti no hay algo tú no puedes evocar nada no puedes sacar nada de ti esto es como el que habla del amor del amor del amor y tiene muy poquito amor si tú el poquito que tienes lo poquito no lo pones al servicio de los demás no te pueden dar más esto aquí aplica en la ley de economía es decir tú tienes un talento ¿no? pero ese talento tú lo pones al servicio de los demás te ponemos otro más y más y más y todo lo que te llega la mano está abierta la mano abierta da vivosa para dar para dar sabiduría no dinero cuando tú vas dando sabiduría tienes cada vez más antes os he puesto el ejemplo de que yo me di cuenta en los años 80 90 principios de los 90 que no podía aprender más porque no tenía la oportunidad de expresarlo evidentemente yo pondré me pondré a trabajar en algunos aspectos por ejemplo la ley de síntesis que es muy complicado eso en el momento que yo vea un grupo donde realmente aquello ahora es el momento de hablar y automáticamente me obligará a prepararme sobre todo a hacer silencio porque lo bueno del trabajo esotérico el trabajo teosófico es cuando uno está en silencio el alma habla y es importante confiar en uno mismo ¿sabéis quién se equivoca? si se equivoco me equivoco yo no se equivoca nadie y además lo que yo os digo aquí es mi opinión mi punto de vista no hay que tomarlo al pie de la letra además la doctrina secreta en todos los libros ponía lo siguiente esto no debe ser creído porque lo dice tal es una frase del Buda es decir te resuena dentro adelante no te resuena fuera es que tenemos la idea ¿quién ha dicho esto? lo ha dicho el maestro tiene que ser bueno pero ¿qué maestro es ese? a ver ¿el que te gusta a ti o el que me gusta a mí? ¿sabéis cuenta del problema que tenemos? con respecto al maestro además la idea del maestro aquí lo decías muy bien es la propia alma claro pues tenemos la tendencia de decir que el maestro está afuera pero si el maestro soy yo soy yo para que vosotros cada uno de vosotros sois el maestro en el momento que reconozco la dualidad y vivo en la síntesis ya me comporto como un maestro ahora si estoy echando pestes de la dualidad ni maestro ni maestrillo ni nada nada de nada ni aprendí dime quiero preguntarte te has comentado que a veces la ayuda verdadera es crear una crisis claro no ayudarle a levantarse ¿cómo querías decir eso? quiero decir que la crisis se genera creando unas condiciones hablando de algo por ejemplo como el alma hablando de la duda manteniendo el conferenciante un silencio un alineamiento bueno si puede con el alma genera un vacío y en algún chakra de los tuyos si no cuidará una pequeña energía y eso si se ha hecho bien te acabará provocando una desazón y una duda y esa duda irá creciendo creciendo y tú tomarás una decisión ¿cómo resuelvas la cuestión? es asunto tuyo lo que hacen los instructores es generarte una duda de hecho a ver la gente que ha ido a retiros o monasterios la iglesia católica lo hace está la famosa regla de San Ignacio de Loyola que la gente si lo hace es una semana o los días que sean encima con ayunos con un agua y un caldito a las 7 de la tarde y reuniones grupales a tal hora que se habla solamente de un tema ni teléfonos móviles ni historias y estás una semana así a pan y agua como aquel que dice o a caldo y encima te hace preguntas al instructor comprometidas que solamente tú puedes responder evidentemente a ti te ponen contra las cuerdas y la mejor crisis es que cuando uno entra a hacer un retiro de esos si se ha hecho bien y el instructor tiene agudeza que la debe la tiene la tiene por seguro y segurísimo tú sales nuevo claro sales nuevo pero no se te ocurra volver a hacer lo que hacías antes si uno ha contactado con el alma con el maestro no puede ser la misma conciencia ya ahora adaptarse entonces ¿qué sucede? que el alma se manifestará cada vez más que los demás nos dan la espalda bienvenido el día que perdí las amistades encontré otras sobre todo una cosa muy importante cuando aparece el alma uno no tiene miedo a estar solo tampoco es que se quiera aislar no es que parece que los demás y aparece la gente que dices caramba hoy hablando en tal sitio me han contado esto fíjate que interesante y con la gente que te movías antes me dio rollo ¿cómo he perdido el tiempo yo con estos? bueno era lo que tocaba hacer digas bienvenido el día que la soledad además la soledad yo os la recomiendo a ver no huir de los demás que eso es equivocado cuando la sociedad la busca uno es maravillosa cuando te la dan los demás indica que tenías apegos con ellos te hace daño si te hace daño la soledad que te imponen los demás tienes apegos si te da igual te deja indiferente tienes auténtico amor el amor tiene una característica muy especial lo integra todo y encima repele lo negativo es decir es como un como que un bactericida natural pero claro el amor como se expresa con alegría dejando la duda en el aire me puedo equivocar pero ¿quién se equivoca? nadie bajo la capa del sol y en este planeta tierra nadie está en posesión de la verdad nadie nadie sí porque a ver ni un médico está en posesión de la verdad ni un cirujano ni un astrónomo ni un piloto de aviación ni un teleoperador ¿verdad que no? nadie ¿no? pues entonces tampoco y se nos cae el mundo ¿verdad que no? maravilloso venga malas preguntes va que tenéis más preguntas yo pienso que nos deberíamos acostumar a actuar com a ànimes identificar-nos a l'ànima clar i de forma espontània de forma espontània i per sistema per sistema i bé ser així sempre per sistema perquè l'ànima és l'únic i el que dius tu el camí no és el mateix per tu per mi o tot això l'ànima és el que sap específicament allò que ens convé i és el que ens dona el coneixement específic per cadascú o sigui tot això que hi ha d'aquests llibres aquí el que dius tu és coneixement no és només és informació informació a ser cas només i l'ànima ens donarà aquell coneixement que necessitem específic per cadascú que no serà el mateix el que et convé a tu ni el que convé a aquest senyor ni el que convé serà la lliçó expressa per mi sí, sí i ademàs la verdadera comunicació quan l'alma és intuïcció és una imatge un símbol i quan lo vas a vegades un mantra i quan uno trabaja eso resulta que dins caramba que torrente que fluidez verbal esto no lo tenía yo antes eso es presencia del alma que seguramente que él lo tuvo muchísimas veces y por eso hizo lo que hizo ¿claro? ¡Ay, de mierda! Aquí mete como feo que ella para aquí mete para allá para allá no, es maravilloso cuando empiezas a descubrirte un poquito es maravilloso esto de... no hay que tener miedo es un nacimiento de hecho cuando un niño encarna un alma encarna al principio nos parece una cosita que dices ¡Madre mía! pero eso es un milagro el nacimiento de un humano cuando nace es un milagro pero es un milagro más cuando la conciencia crística se manifiesta cuando uno reconoce que tiene dentro de sí mismo y a nivel manástico la potestad de contactar con el alma vía intuición es decir hacerlo de tal manera de centrarse profundamente estando atento en el día a día y por lo que está observando no por lo que percibe internamente por lo que observa a su alrededor con los sentidos estoy alineado y esto es lo que deberíamos hacer yo os lo invito yo escuchaba el cantante bueno ya sabes el Facundo Cabrán ah Facundo Cabrán sí el hombre explicaba que había tenido pues había acompañado a su mujer y su hija al aeropuerto se despidió subieron al avión y fatídicamente se cayó y se murieron las dos entonces cuando le dieron la noticia lógicamente se desplomó porque hombre se muera la hija y la mujer pero al mismo tiempo le vino un despertar ¿no? al cabo de un tiempo de la crisis se dio cuenta y dijo o sea Dios se ha llevado lo que es suyo lo que le pertenece claro es que no es tuyo eso no es tuyo entonces empezó a cambiar toda la perspectiva de la injusticia de que no es justo no, no se dio cuenta de que dice entonces agradecí y Dios se llevó lo que le pertenece a él que no me pertenece a mí entonces mi parte física quería a mi hija quería mi mujer como física pero después reconoce yo que la parte de Dios se llevó lo que es lo suyo porque era así es que las crisis entonces él cambió y a partir de aquí empiezo a hacer conferencias y el día hay un presente porque no existe el futuro y él decía yo estoy de novio conmigo mismo es que es la dualidad la relación lo que yo os decía antes de la relación o nos queremos o estamos enamorados uno del otro yo como persona y yo como alma o estamos profundamente enamorados somos un perfecto matrimonio realmente toda la presentación de la sacridad antiva es una mentira y no lo es no es mentira porque si hemos tenido ejemplos como Lovlatsky Vicente Beltrán Madame Blavatsky Annie Besan y tantísimos en la historia es real basta que nos creamos sobre todo que nos pongamos a trabajar para disolver la dualidad tenemos la tendencia de acentuar esto me gusta esto no me gusta a ver si estamos en el sendero la visión ha de ser más holística más integradora porque si salimos a la calle habrá gente que irá peinado de una manera y otra que irá con los pelos revueltos y eso es indicio de evolución no eso es un aspecto externo cultural etcétera que no tiene ningún valor lo importante es lo de dentro pero como lo de dentro no lo vemos nos quedamos con la estampa exterior aquí el cine y la televisión nos ha engañado muy bien porque nos ha presentado unos rostros de seres perfectos que nunca iban al lavabo se peleaban no se arrugaban el traje se metían en un río y se habían peinado y una cosa que dice pero como nos engañaron señor mío la literatura es diferente porque tú tienes que imaginar tienes que visualizar la imagen en el cine te lo daban hecho y mucha gente se quedaba que le gustaba ser el John Wayne el famoso sheriff que lo resolvía todo y sobre todo la mujer los clásicos papeles de mujeres clásicas en el cine muchísimas mujeres le gustaba tener ese papel pero claro es muy bonito verlo ahí dale la vuelta ¿por qué no ves el alma en ese personaje? yo para mí hubo unas cuantas películas en su momento de joven a mí me gustaba mucho el cine y yo recuerdo que por ejemplo solo ante el peligro me fascinó otra alajadoría humana enfrentándose el actor este norteamericano que hizo el padrino el Marlon Brando a un problema con una seguridad interna matar a un ruiseñor el papel del abogado humanista el Gregory Beck y bueno maravillosas películas de que el hombre se enfrenta a la parte oscura es decir al pueblo desorbitado víctima de la conciencia de masa de la opinión pública y él representa la parte racional y sobre todo una muy buena el filo de la navaja la versión de Tyron Power es un libro pequeñito y además la película clásica es de los años 40 y habla de un ser humano que se busca a sí mismo que va al Tíbet y se encuentra es decir conoce al alma y al final se va de taxista y renuncia a lo que había sido pero es una cosa muy interesante relatos cortos y cuando ves estos papeles dices caramba el cine ahí dice algo porque uno que en esos personajes le gustaría ser lo que es pero cambia el personaje por el alma esa imagen y dice caramba yo quiero pues ponte a trabajar claro a todo el mundo le gustaría tener valor delante de situaciones difíciles y es muy complicado porque vivimos en conciencia de masa y todo lo que está alrededor trabaja para que funcione el miedo y si no habremos tenido dos elecciones hace poco en España ¿no? dos meses seguidos el tema del miedo a perder la pensión ¿cuántas veces ha salido en los mensajes de los políticos? montones yo soy pensionista ya yo estoy jubilado y francamente es una vergüenza que cada vez que se saca el tema de una campaña electoral salga el tema del miedo de las pensiones para meter miedo a pobre gente que prácticamente creen que el mundo se les va a acabar y que se la van a quitar si votan a Pepito o a Juanito y tienen muy poca vergüenza por parte de quienes manejan esto y manipulan a la gente de una manera terrorífica ¿eh? vais a pagar las medicinas o pues van a atender porque no sé qué vivís muchos años pero señor mío que esto no se está dando y además son gente muy vulnerable los pensionistas en España a partir de los 70 años entre que los bancos ya han quitado los carros ya no hay nadie tienen que ser todo máquinas que no lo entienden que las libretas a veces las cobran etcétera etcétera francamente es un panorama desalentador para ellos por mi parte yo siempre digo que a los ancianos nos lo han anulado sí este sistema solamente quiere gente joven qué grande ser joven ¿sabéis por qué? porque consumen o consumís o consumimos pero sí que es verdad que escuchando los políticos casi ni uno ha hablado de propuestas para el futuro para mejorar todo 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 se ha en Cataluña así el problema es Cataluña ahora en estas poblaciones todo Cataluña en que unos son machistas y otros no son pero soluciones ninguna vamos a crear energías vamos a crear vamos a crear puestos de trabajo porque tenemos ganas porque somos jóvenes eso significaría cambio cambio España España no puede cambiar mirad aquí tenemos una mesa ¿sabéis cuál es el problema de España? que no nos podemos sentar en una mesa a hablar porque cuando uno va a una mesa de estas no no aquí tiene que ser esto señor mío ni que fuera la Inquisición es la Inquisición es la Inquisición por lo tanto no podemos dialogar mirad y hay un tema que me preocupa muchísimo que es el tema del medio ambiente es la deforestación que hay en España nosotros sabéis que estamos entre la barrera de los Pirineos y la barrera del Atlas en el norte de África en Marruecos estamos entre dos grandísimas cordilleras las placas de la Europea la placa africana y estamos luego está la placa de los Alpes la cordillera esa pero a mí lo que me preocupa la España del Sur que se está desforestando a Marta Sanzada donde nací yo en Andalucía pues que les dé igual y yo lo que me extraña es que los políticos de nuestro país incluso los ministros de medio ambiente que hayan habido ministras tengo serias dudas si saben que un árbol es un ser vivo es que tengo dudas no, no, no tendrán títulos universitarios me da igual pero tengo auténticas dudas y creo que bien formadas de si realmente saben que un árbol o una planta es un ser vivo porque si no nos explicaría la política nefasta que tienen de repoblaciones es decir no lo hacen en Galicia se les ocurrió cambiar la vegetación autóctona por eucaliptos pero en qué cabeza cabe si esto ah pero es que esto crece pues ahora se están quemando y además quemándose con unos intereses aquí ya lo visteis en Cataluña cuando se quemó todo el tío de Lampurdán vino uno y se compró la madera a ver no hay que pensar mal pero a ver no somos niños de papilla ni de pañales no, por favor si mete mano la alma se nota si mete mano el ser humano no hay intereses es que tenemos muchos árboles pero no te das cuenta que el oxígeno ah bueno no es igual si que te lo van a traer de China venga hombre por favor es que por eso dudo dudo de que lo sepan porque dependemos del reino vegetal para vivir tanto el humano como el animal y yo tengo auténticas dudas de si realmente eso lo han entendido me acuerdo en el bachillerato en la enseñanza hace años en el plan franquista eso se sabía señor mío que se cogía la mulleta aquella que se pusaba mal puto con agua pero yo es que no sé si estos que tienen títulos universitarios y varias carreras e idiomas lo saben creo que no yo creo que sí que lo saben pero los intereses predominan sobre el exceso de formación impar de rayo impar mental que les puede servir de ejecutivos y sobre todo para limpiar las cuentas de una empresa que consiste en bajar el sueldo a los trabajadores y subirse a los ejecutivos a mí no me parece que esa es la forma de hacer las cosas pues eso es lo que hay en la práctica no es que me lo inventes que en la práctica es eso por el medio ambiente por el medio ambiente todo, todo, todo pensamientos más ecológicos todo, todo todo, todo aquí no aquí no porque llegamos llegamos sí pero es un engaño se darán cuenta de todas maneras se darán cuenta que es un problema y que los están engañando yo realmente creo que descubrirán que los están engañando sí pero gustará sí aquí nos vendieron la moto en su momento cuando yo era pequeño el problema eran los comunistas que no estaban aquí los judíos los masones que tampoco estaban y sobre todo Gibraltar ahora no lo has dicho a la hora de los catalanes eso pasa por tener conciencia de masa y conciencia de alista en el fondo vivir en la caverna nada más en fin esperemos que la vida haga el cambio yo apuesto cada día porque habrá el cambio igual no lo veo pero es que no me toca ver el cambio hay una cuestión que no podemos perder de vista el mito de la tierra prometida es una nueva era una era que es ahora de nuevas revelaciones donde el ser humano tenga más oportunidades de expresarse libremente entonces no nos corresponde a la gente que trabajamos por el cambio ver el resultado acordaros de otra gran película los diez mandamientos es así cuando él baja sube por segunda vez a buscar la tabla de la ley se las da otra vez y él le permite ver la tierra prometida en la lejanía pero no le permite pisarla el discípulo trabaja para una nueva era pero no tiene derecho a alguna recompensa que no la viera que no la pisara quiere decir que no tenía derecho a recompensa es que un discípulo trabaja por la humanidad abstracta no por Pepito, María, Juanita no, no por la humanidad si no trabajamos así el maestro andas iros por ahí a mí me dais problemas yo quiero gente que sea autónoma y cuando la vea que se está haciendo una cosa que a lo mejor no la puede desencallar bien pues le mandaría algún pensamiento o a alguien que le pueda ayudar pero alguien que está esperando soluciones mágicas sin mover el espinazo como aquel que dice o doblarlo no, no no interesa en ninguna parte por descontado que sí por descontado que sí que no le tiene que ocurrir hacemos un mito de silencio perdona sobre todo lo que me ha encantado mucho has dicho el buen humor el buen humor hay que reírse de la desgracia y de la ley de todo ¿por qué? ¿por qué? porque no hay nada no hay nada negativo en este mundo no hay nada si uno conoce un poco el esoterismo la víctima de esta encarnación lo más probable es que fuera agresor en otra encarnación con eso ya estoy hablando demasiado es que mató a la mujer es que la mató es que mató a aquel fue a un sitio y le robaron ¿por qué le robaron? porque no sé qué porque el que le robó era un bandido mira a mí me robaron hace unos años en Madrid me dejaron con el escorial me dejaron con las llaves de mi casa los billetes de tres de dos compañeros más y de mío y la cámara con las fotos que habíamos hecho se lo llevaron todo de mí de ellos de todo pues en el aparcamiento donde pasó eso antes de quedar a la policía tuve que dar gracias y reírme gracias señor por la oportunidad no sé qué hubiera pasado si hubiéramos visto como nos estaban robando no sé qué hubiera pasado así que agradezco a la divina providencia aquella experiencia fue un desapego a la brava ¿no? porque viene y dice pero fíjate lo que me ha pasado hubiera sido peor que lo ves al tío y te saca un cuchillo y ¿qué hacemos? a ver nunca se sabe lo que puede pasar por lo tanto si nos robó en el fondo creo que por alguna algo teníamos allí que no nos interesaba a mí bueno tuve que cambiarme de todo gafas medicinas todo pero bueno y dices bueno pues vale ya está algo habré aprendido y si no lo he aprendido a desapegarme me volverán a robar claro que muy importante eso muy bien muchas gracias por la conciencia hoy habéis estado muy 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 bien todos 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 gracias Jesús hacemos un minuto de silencio para terminar y te veo gracias 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 la consigamos, ya habéis estado muy 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 bien todos todos gracias Jesús tenemos un momento de silencio para terminar y te veo gracias gracias